El estatus político de Puerto Rico no se parece al de ningún otro país. No es un territorio totalmente independiente porque pertenece a Estados Unidos, pero al mismo tiempo no hace parte de Estados Unidos. Es decir, no es un estado como los otros 50 que conforman ese país. Los puertorriqueños son también ciudadanos estadounidenses, pero no pueden votar desde la isla para elegir al presidente de Estados Unidos. Reciben ayudas federales, pero no pagan impuestos federales. Todas estas particularidades se deben a que Puerto Rico no se llegó a independizar del imperio español, pero en 1898 Estados Unidos le declaró la guerra a España y luego del triunfo estadounidense y de la firma del tratado de París se legalizó la posesión de Puerto Rico por parte de Estados Unidos. Desde ese momento la isla caribeña perteneció al país del norte. Allí se utiliza el dólar como moneda nacional, existe una estrecha conexión cultural e institucional y una libre movilidad de capital y de trabajo entre los dos territorios. De manera que gracias a estas características y al hecho de pertenecer al país más rico del mundo, se esperaría que tuvieran similares niveles de desarrollo y de riqueza. Sin embargo, si Puerto Rico se convirtiera en el estado número 51 de Estados Unidos sería el más pobre. Para el 2018 el PIB real per cápita de Mississippi, el estado más pobre del país era de 35.000 dólares, mientras que el de Puerto Rico para el mismo año era de unos 27.000 dólares. Además, en un estudio de 2019 se concluyó que el 44.9% de la población en Puerto Rico se encontraba en situación de pobreza, o sea, más del doble que en Mississippi, donde la tasa de pobreza era de 19.6%. Por lo tanto, la pregunta a abordar es, ¿por qué Puerto Rico tiene niveles de desarrollo tan alejados de Estados Unidos y por qué lleva tantos años en recesión? Hay varias razones que explican la actual situación de Puerto Rico, pero vamos a mencionar tres que podrían ser relevantes. En primer lugar, el sobreendeudamiento, del cual tienen responsabilidad tanto el gobierno federal en Washington como el de Puerto Rico. Cuando un gobierno quiere financiar sus gastos mediante deuda, emite bonos y promete a quien compre esos bonos unos intereses a cambio, de tal forma que el inversionista le presta dinero al gobierno y percibe una rentabilidad. Estos ingresos por intereses que recibe el inversionista están sujetos a impuestos ya sean federales, estatales o locales. Pero una ley de Estados Unidos eliminó los impuestos a quienes prestaran dinero a Puerto Rico. Como era de esperarse, los inversionistas de otros estados comenzaron a comprar bonos de deuda de Puerto Rico y el gobierno comenzó a utilizar ese dinero para equilibrar el presupuesto y ampliar el gasto público. Puerto Rico es una isla pequeña, con escasos recursos naturales y una población de 3.2 millones de habitantes, por lo que la gran industria o la fabricación y producción de bienes nunca fue su punto fuerte. Su economía se sostuvo durante décadas gracias a la presencia de empresas tecnológicas y de servicios que se instalaron en la isla debido en parte a que no tenían que pagar impuestos federales por los beneficios obtenidos en Puerto Rico. Durante esa época la economía se comportó bien, de hecho como se puede ver en esta gráfica el PIB per cápita de Puerto Rico seguía el ritmo de crecimiento del estadounidense. Sin embargo, en 1996 el gobierno norteamericano bajo la administración de Bill Clinton empezó a retirar progresivamente durante 10 años esos beneficios fiscales en Puerto Rico para compensar el déficit federal en Estados Unidos. Como consecuencia, muchas empresas decidieron abandonar la isla. En 2006 los incentivos desaparecieron por completo y desde entonces la economía ha sufrido. Prácticamente la isla ha estado en recesión durante los últimos 15 años. Como se ve en la gráfica, el PIB per cápita de Puerto Rico se ha alejado progresivamente del estadounidense desde esa época. Pero el otro problema que se empezaba a gestar era el excesivo endeudamiento del gobierno para equilibrar su presupuesto. Y como el PIB decrecía, la relación de la deuda como porcentaje del PIB crecía, lo cual aceleró la mala calificación crediticia del gobierno. La burbuja del endeudamiento estalló en 2014, cuando tres importantes calificadoras de riesgo rebajaron la deuda de la isla a la categoría basura. Es decir, que el riesgo es alto y que existe una alta probabilidad de que el gobierno no pague su deuda. Y efectivamente, la incapacidad de limitar el gasto público y el excesivo endeudamiento llevaron a que el gobernador de Puerto Rico a anunciar en 2017 que la isla se declaraba en bancarrota con una deuda de 72 mil millones de dólares. Se calcula que es la mayor bancarrota municipal en la historia de Estados Unidos. Para tener una idea de la magnitud de la cifra, para el 2016, Puerto Rico tenía de lejos la mayor relación deuda como porcentaje del PIB entre todos los estados. Cuatro años lleva la isla en bancarrota, pero se espera que con un plan de reestructuración presentado en mayo de 2021, con el objetivo de reducir 22 mil millones de dólares de deuda, pueda salir de la bancarrota a finales de 2021. En segundo lugar, otro de los factores a la hora de explicar la situación actual de Puerto Rico es un estado de bienestar sobredimensionado. Los puertorriqueños gozan de protecciones laborales y prestaciones de jubilación más generosas que las estadounidenses. Además de elevadas prestaciones obligatorias que deben pagar las empresas respecto a incapacidades, vacaciones, primas y despidos, Puerto Rico tiene el mismo salario mínimo federal de Estados Unidos de 7.25 dólares la hora, el cual es alto para un territorio con un nivel de productividad y de ingresos muy inferior al promedio estadounidense. El problema es que las islas por lo general tienen mayores costos de transporte debido a su ubicación, pero adicionalmente desde 1920 existe una ley que dice que los productos enviados entre puertos de Estados Unidos deben transportarse sólo en buques estadounidenses. Esto significa que los costos de transporte de Puerto Rico sean mucho más altos que los de sus vecinos caribeños que sí tienen la posibilidad de usar buques más baratos. Por lo tanto, esto hace que el costo de vida sea artificialmente más alto en Puerto Rico. En otras palabras, un alto salario mínimo puede desincentivar la contratación de trabajadores, pero a su vez un elevado costo de vida producto de las restricciones comerciales federales se compensa de cierta manera con este salario mínimo. Pero independientemente de las razones, un salario mínimo es como una barrera de entrada al mercado laboral y entre más alta sea, más difícil es entrar para los trabajadores menos calificados y sin experiencia. Por eso no es extraño que pocos puertorriqueños participen activamente en el mercado laboral y que la informalidad sea tan elevada. Se estima que sólo el 40% de los residentes de Puerto Rico en edad de trabajar están empleados o buscando trabajo. Y hay que decir que muchas familias prefieren vivir de la ayuda federal de Estados Unidos y encontrar un trabajo informal a medio tiempo. Otra opción cotizada es que muchos profesionales buscan un trabajo estable y el sector público ofrece eso, estabilidad y beneficios a largo plazo independientemente de la situación económica del territorio o de la productividad del empleado. Alrededor del 30% de los puestos de trabajo se encuentran en el sector público, mayor al 21.5% de Wyoming, que es el estado con mayor porcentaje de empleados públicos. Nevada es el que tiene la tasa más baja con un 9.8%. Esta situación de Puerto Rico es parecida a la que vivió Detroit hace unos años, ciudad que tenía en 2011 una de las nóminas públicas más grandes del país en proporción a su población. La mayoría de estos empleados estaban en sindicatos y con derecho a pensiones y asistencia sanitaria de por vida. Como es bien conocido, Detroit se declaró en bancarrota en 2013 y más de la mitad de la deuda que quebró a Detroit correspondía a esas obligaciones prestacionales con sus empleados públicos. Puerto Rico no se aleja mucho de esto, casi la mitad de los 72 mil millones de dólares de deuda correspondían a fondos públicos de pensiones. Por otro lado, Detroit perdió la mitad de sus residentes en tres décadas. Por su parte, Puerto Rico también ha perdido en una década el 11% de sus residentes, de los cuales la mayoría se mudaron a Estados Unidos. Menos residentes se traduce en menores ingresos fiscales, lo cual agravó el panorama de Detroit en su época y lo agrava en Puerto Rico en la actualidad. Y en tercer lugar, aparte de que la economía llevaba más de una década en recesión, el huracán María impuso otro golpe en 2017. El huracán categoría 4 destruyó la red eléctrica, inundó calles y arrasó con barrios enteros. Incluso un año después, todavía permanecen miles de personas sin electricidad y los usuarios se quejan en el presente de los constantes cortes de energía con todo lo que esto implica para los hogares y los negocios. Entonces, retomando, pareciera que el gobierno de Estados Unidos asumió un papel demasiado grande en la economía de Puerto Rico, incentivó el endeudamiento del gobierno local y distorsionó los costos de transporte. Pero Puerto Rico hizo lo mismo aumentando su rol en la economía, creando un sector público cada vez más grande y burocrático. La pregunta que quedaría por responder es ¿cuál sería el estatus político más conveniente para la isla, independizarse de Estados Unidos o finalmente anexarse y ser el estado número 51? Aunque obviamente no es una decisión que dependa solo de Puerto Rico. Hasta aquí este video y muchas gracias por llegar al final.